Nuestro día para conocer las cataratas del Niágara comienza muy temprano con un recorrido de aproximadamente media hora desde la ciudad de Búfalo hasta la pequeña ciudad de Niágara Falls, ubicada a orillas del río Niágara. El punto de encuentro con nuestro guía fue la entrada del casillo Seneca, ubicado en Seneca Niágara Resort & Casino, punto obligado para los turistas amantes del juego que buscan probar suerte y a sólo pocos minutos de la entrada al parque. La entrada al Niágara Falls State Park es gratuita y dentro de sus límites puedes moverte con libertad y visitar los distintos puntos de observación y zonas naturales. El nombre de Niágara es originario de una lengua nativa que significa trueno de agua. Desde este mirador podrás caminar por un sendero a orillas del río y tomarte fotos para el recuerdo pues es la puerta de entrada a una increíble experiencia que estás a punto de vivir. Apenas ingresamos en esta área del parque llegamos a este pequeño mirador donde ya las primeras caminatas que empiezas a hacer escuchas el ruido del agua que definitivamente te señala que están muy cerca de las cataratas. En este punto se puede ver desde el río donde caben las cataratas del lado este. Ellas van en sentido del reloj a reencontrarse con las que están en el otro lado donde enseguida vamos a ir. Las vistas por supuesto espectacular. Nuestra primera parada para visitar las cataratas del Niágara es en este punto. Se trata de Warpool State Park, un lugar donde hay un mirador pequeño que enseguida se lo vamos a mostrar. Esta entrada antiguamente era una escuela de niños. Las personas pagaban para entrar al mirador y con el dinero recolectado pues alimentaban a los niños pobres de esta escuela. Muchos años después una familia pudo comprar otra escuela para estos niños y permaneció esta estación. No hay que pagar para entrar pero sí la estructura era la antigua escuela. Nuestra segunda parada en el parque estatal de las cataratas del Niágara será para abordar el made on the mist o la sirvienta de la neblina. Este es el nombre del barco que nos llevará por las cataratas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En funcionamiento desde el año 1846 y una capacidad de 300 pasajeros. Es uno de los servicios turísticos activos más antiguos del mundo. La entrada tiene un costo para los adultos de 25 con 25 centavos y para los niños de 14 con 75 centavos. Abre a las 10 de la mañana y su último embarque es a las 5 y 45 de la tarde. Y una de las maneras de poder disfrutar al máximo de las cataratas del Niágara es abordar el barco main on the mist. En este punto vamos a comenzar a subir estas escaleras con un pasadizo que nos va a llevar hasta donde está el barco. Las recomendaciones para usar debemos en este punto y en este momento histórico pues debemos usar siempre la mascarilla a partir que entramos a este lugar y también por supuesto usar ropa impermeable sí de ser posible zapatos también que no se mueven. En este punto descenderás hasta lo que se conoce como la garganta del Niágara. Antes de abordar te dará un impermeable que aunque no sirve de mucho podrás proteger del agua algunas de tus pertenencias porque seguro te mojarás de los pies a la cabeza. El tour comienza en un remanso del río Niágara en la orilla estadounidense junto al Rainbow Bridge o Puente Arcoíris. Este es el punto más cerca también que estarás de Canadá. El recorrido del barco comienza por la catarata llamada americana, posteriormente por la catarata velo de novia y finalmente se introduce en la densa neblina que genera la catarata de la herradura por su forma como herradura de caballo para finalmente retornar a su punto de partida. al regresar a este punto crees que lo has visto todo pero no esto se pone mejor y más mojado al subir nuevamente podrás visitar otro mirador para ver desde lo alto el agua que fluye por las cataratas del Niágara que viene de cuatro de los cinco grandes lagos Erie, Huron, Michigan y Superior. Desde aquí el agua viaja por el río Niágara hasta el lago Ontario, luego el río San Lorenzo y finalmente hasta el océano Atlántico. La profundidad media del agua debajo de las cataratas del Niágara es de 170 pies. Los peces de hecho viajan sobre las cataratas y cerca del 90% de ellos sobreviven. Los expertos creen que la espuma blanca proveniente de la precipitación de las aguas amortigua su caída. Alrededor de 600 mil galones de agua caen de estas cataratas del Niágara por segundo y la mitad de esta agua es desviada para generar electricidad en los Estados Unidos y Canadá. Otro hecho curioso es que escenas de películas como Superman y Niágara protagonizada por Marilyn Monroe fueron filmadas en este lugar. Otro punto a visitar en el Parque Nacional de las Cataratas del Niágara es donde me encuentro en este momento. Se trata de la Isla de las Camas, donde además en este punto en particular está el mirador donde se pueden observar las cataratas. Estas pertenecen al lado canadiense. Esta isla es considerada la frontera natural entre Canadá y Estados Unidos, aunque pertenece íntegramente a los Estados Unidos. La isla alberga el monumento a Nikola Tesla, que honra al inventor serbio estadounidense, quien jugó un papel esencial en el desarrollo de las tecnologías que permitieron la construcción de la primera central hidroeléctrica en el río Niágara. Lo impresionante de poder estar en estos miradores es lo cerca que podemos llegar del agua y por supuesto disfrutar de esta extraordinaria caída de agua. Hola, mi nombre es Visam. Trabajo como guía turístico para Seaside Tours. Estoy con Fiorella en Torpen Point. Estamos cerca de la catarata Horseshoe entre Estados Unidos y Canadá. Esta es la más grande de las tres cataratas, que también es conocida como la catarata canadiense. Pueden ver las montañas rocosas de Canadá a lo lejos. De ellas viene el lago Airy, el cual desemboca en la catarata Horseshoe. Estamos ahora en Goat Island. Es una isla que separa las cataratas canadienses de las americanas. La catarata deja caer aproximadamente 700.000 galones de agua por segundo. Necesitaríamos vivir 5.000 años para poder bebernos un solo segundo de lo que cae de estas cataratas. Algunas personas han intentado lanzarse de las cataratas, lo cual es algo bastante peligroso. La cantidad de energía que a veces han puesto en este empeño usualmente los ha conducido a la locura. Una de ellas fue Annie Anderson Taylor, una maestra de 63 años que venía de Michigan. Ella decidió intentar lanzarse de las cataratas resguardándose en un barril de madera. En 1901 le pidió a un caballero que le construyera el barril, luego introduciéndose en él junto a su gato y lanzándose por las cataratas. A pesar de tener algunas lesiones menores, logró convertirse en la primera persona en sobrevivir una caída de las cataratas Horseshoe. Nuestro recorrido continúa ya un poco más relajados, de tomar muchas fotografías y compartir con otros hispanos en el trayecto. Esto sin sospechar que lo mejor estaba aún por ocurrir. La última y más emocionante parada de este recorrido es visitar la Cueva de los Vientos. Visitar la Cueva de los Vientos es la guinda del pastel. La entrada a la cueva tiene un costo de 19 dólares para adultos y 16 dólares para los niños de 6 a 12 años. El tour comienza bajando 17 pisos en un elevador en menos de 30 segundos. La mayor atracción es la plataforma conocida como Huracante, que se encuentra a sólo 6 metros o 20 pies de la cascada principal. Desde allí sentirás el impactante poder de la caída de agua que se estrella en las rocas y lanza hacia arriba una nube de rocina. Otro punto para disfrutar de las Cataratas del Niágara es donde me encuentro en este momento. Estamos en la entrada de lo que se conoce como la Cueva de las Salas. Desde este punto usted podrá no solamente ver, disfrutar y sentir la fuerza y la majestuosidad de estas cataratas. Es algo increíble ver cómo cae el agua. Se siente la fuerza y sobre todo la energía que lleva. El viento que genera, que además hace muy difícil sostener la mirada. Estar tan cerca de la catarata genera una sensación interna de paz, alegría y placer. El paisaje, la vista y el poder tomar toda la cantidad de fotos posibles para nunca olvidar ese corto instante en que uno logra contemplar ese momento tan especial. Definitivamente es una comunión con la naturaleza. Luego de tanta agua y de estar mojados completamente la despedida de este majestuoso lugar, nos la brindan cientos de pájaros que en esta época del año emigran a Niágara en busca de alimentos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.